En este vídeo os voy a traer ejemplos de ráfaga a surfistas donde se está moviendo muy muy rápido para que veáis el AF reactivo de este 150-600 de OM System. Cuando tenemos objetivos telezoom de estos tan largas distancias lo más importante muchas veces más que la luminosidad es el AF y en este caso este objetivo 150-600 de OM System es realmente rápido. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como ya sabéis sigo haciendo pruebas con este teleobjetivo que me ha dejado OM System España. En este caso me he recorrido 500 kilómetros desde Madrid hasta Laga para hacer fotografías a surfistas y traeros fotografías realizadas en ese lugar. En este caso o en este vídeo vamos a ver más lo que es el AF tanto en vídeo como en foto con lo cual os iré poniendo a lo largo de que yo vaya hablando en este vídeo pues irán saliendo imágenes sueltas pero también veréis como algunas van como con esos pequeños saltos de ráfaga para que veáis cómo directamente recorre todo el surfista, lo va detectando perfectamente y lo mantiene el foco perfectamente. Con lo cual es un objetivo 100% recomendado para deportes, 100% recomendados para seguimientos. Ahora sí tenemos ese AF a humanos con lo cual no tenemos ningún tipo de problema. El objetivo es muy reactivo, muy muy rápido, lo engancha muy bien la cámara con lo cual es un combo muy muy bueno. ¿Cómo he realizado yo este tipo de fotografías? Aquí podéis poner diferentes ráfagas pero para no llenar lo que serían las tarjetas en un momento porque ya sabéis que esto cada vez tiene más ráfaga con lo cual lo he puesto en ráfaga normal, en la normal creo que son 18 o 20 fotografías por segundo que ya son bastantes. Con lo cual el objetivo, las fotografías están todas realizadas para que veáis la calidad también al zoom entero a 600 y lo que he hecho es sentarme como de cuclillas en la arena ni siquiera estoy de pie, ni siquiera estoy bien sentado, estoy como sirias a cagar literal colocado de esta forma y pum a 600 milímetros la ráfaga haciendo. Esa sería la forma de hacer este tipo de fotografías para la prueba inicial. El estabilizador que he utilizado sería el IS-1 donde te hace un pequeño recorte donde te digitaliza digamos así también más el estabilizador, le mete todavía más presión con lo cual vamos a tope dentro de lo que sería la estabilización. Sensaciones que he tenido a la hora de utilizar este objetivo pues son muy muy buenas además se aguanta bien el peso porque al final como se saca hacia afuera lo puedes incluso mantener un poco en esta posición que brazos pegados y mantenerlo un poco así y la es verdad que esta parte de aquí no no pesa nada entonces queda muy compensado que tú lo agarres desde aquí y agarres la cámara y para mantener el AF es muy muy sencillo yo simplemente teniendo disociado vas pulsando y como tiene una F muy muy reactivo ya sea animales también por aquí os dejaré fotos a mi perro hechas en la playa en el mismo momento de la misma posición veis también que el objetivo no pierde una es muy muy reactivo otra cosa es que vayas subiendo o vayas entrando no que eso ya pues haciéndolo desde aquí es bastante bastante rápido por cierto antes de seguir dando mis valoraciones recordaros que podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita y para los usuarios de Olympus OM System que somos ya más de 1280 usuarios os dejo en el comentario fijado el link directo para entrar al grupo de Telegram ahí os vais a enterar de un montón de novedades y un montón de dudas que tengáis pues ahí también lo vais a poder encontrar configuración que he tenido para este tipo de fotografías pues directamente en lo que sería en el super panel he puesto AF en este caso a humanos lo que he puesto también es una velocidad rápida una velocidad intentando mantener un ISO relativamente bajo en este caso rondando los 320 ISO para tener una velocidad alta a 3200 una velocidad de 4000 porque pongo en este caso velocidades intentar subir todavía más la velocidad no con la distancia focal como tal sino porque lo primero que el surfista va surfeando bastante rápido es decir va a ver vas a tener que ir moviéndote muy muy rápido pero a la vez de eso las olas se van rompiendo van saliendo como gotas van saliendo gotas más pequeñas es decir si quieres captar esos momentos muchos más explosivos lo que tienes que hacer intentar subir lo máximo que puedas la velocidad de obturación podría incluso haber subido más y haber tirado un poquito más de ISO no hubiera habido ningún problema porque en estas cámaras al final con días tan soleados aunque subas a ISO 1600 imaginaos porque queréis meterle mucha velocidad también podría ser ningún tipo de problema es decir este objetivo para deportes puede ser muy muy interesante porque ya os digo que es muy reactivo engancha muy bien va configurado muy muy bien tanto el AF a mascotas tanto el AF a pájaros va configurado muy bien también lo he probado a ciclistas no vais a tener ningún problema aunque estén de espaldas pum lo engancha y aunque estéis a 600 también lo va a enganchar con lo cual ningún problema y deciros que si podéis probarlo si queréis testearlo creo que es bastante recomendable si os gustan los pájaros la fauna el deporte en acción sobre todo pues que necesites mucha distancia focal ya os digo que este objetivo os va a ir muy bien porque el AF es excepcional este objetivo se comporta excesivamente bien con la OM1 Mark II y se comporta muy muy bien también con la OM1 es verdad que funciona un poquito mejor con la OM1 Mark II pero en este caso puedes utilizarlo con cualquiera de las dos cámaras que se va a comportar excesivamente bien cualquier duda que tengáis como siempre me la dejáis en los comentarios ya sabéis que también podéis suscribiros en este círculo aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales podéis hacerlo en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo